Con miles de personas he tenido oportunidad de platicar de modo directo. Y es el propósito de las campañas políticas. Hay candidatos que se dedican a hablarle a los políticos, a pelearse con los políticos, a aventarle pastelazos a la cara a los políticos. Las campañas políticas no son para eso. Son para que podamos hablar con la ciudadanía. Los medios son fundamentales para que podamos hacer eso. Así que tenemos una campaña muy intensa, combinada en la diferente manera de poder estar en contacto con la gente. Tenemos muchos eventos que son de un público que nos permite platicar. También tenemos algunos eventos muy grandes, eventos masivos. Pocos, porque además hay una restricción a partir de las leyes electorales. Marco, ser el candidato oficial no te pesa. Digo, en las calles, en estos recorridos, que te señalen, que te cuestionen precisamente por lo bueno o lo malo, o la percepción que tengan del gobierno, del gobierno del Estado o del gobierno federal. Yo soy el candidato del PRI, candidato del Verde, candidato de Nueva Alianza, candidato del Partido Socialista, y candidato de liderazgos de diferentes fuerzas distintas a esa coalición. Tenemos liderazgos del PRD, liderazgos del PAN que nos están respaldando, liderazgos del PAC, liderazgos del PT, liderazgos del MC, de todos los partidos políticos que existen en Tlaxcala. Tenemos vínculos y respaldo. Y es porque tenemos un planteamiento, proyecto serio, responsable, el más sincero, ante la ciudadanía. Es por esa razón. Los partidos políticos que están peleando entre ellos y que nos ofenden, que en Facebook publican denostaciones, critican hechos que han ocurrido y que son logros y elementos favorables para Tlaxcala en los últimos años. Y yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Destruimos los hospitales solamente porque se construyeron en los últimos años? A tres semanas de la elección, ¿cómo te sientes? Muy bien. Estamos teniendo la preferencia de la ciudadanía que nos pone a la cabeza. El debate fue importante. Hemos notado que a partir del debate hemos tenido un repunte muy bueno. También hemos tenido más aliados a partir del debate. Hay algunos liderazgos que nos dijeron, ¿sabes qué? Queremos platicar contigo. En el debate vimos cosas que nos han puesto nerviosos en relación al carril en donde estábamos. Nosotros queremos a alguien que articule ideas con quien podamos platicar, que no solamente lea o haga lo que sus asesores le dicen, sino que tenga ideas propias, que pueda argumentar, que tenga una idea de hacia dónde queremos ir en el Estado, de cómo podemos resolver problemas, que no se traje cuando hable. Eso es lo que a nosotros nos dio posibilidad de establecer a partir del debate nuevas alianzas. ¿Estás confiado de la noche? Nadie debería confiarse en un proceso electoral. Y si bien tenemos confianza en lo que hacemos, no podemos confiarnos. Con confianza, pero sin confiarse. Lo he repetido varias veces. El ciudadano es quien tiene el poder. Y el poder debe servirle al ciudadano. Oye, ¿cómo te ves el 6 de junio? Como gobernador electo y también con la mayor disposición de que avancemos hacia un Tlaxcala en donde todos podamos estar, no solamente orgullosos de serlo, de ser tlaxcaltecas, sino que nunca habríamos estado más orgullosos de ser tlaxcaltecas. ¿No ves una elección a tercios? ¿No ves una elección con un claro triunfador? Sin duda hay tres participantes principales en esta elección. De los tres que somos, estamos principalmente a partir del debate a la cabeza. Y vamos a seguir trabajando para que el día de la elección contundentemente esa preferencia de la ciudadanía se manifieste. ¿Cinco puntos por lo menos de diferencia? ¿Hablaríamos? Cinco puntos son los que nos están dando nuestros números actuales. Nosotros queremos que la ciudadanía se manifieste en la mayor proporción posible para que podamos tener la mayor participación de la ciudadanía en la elección. Entonces no quede duda de que esa preferencia electoral nos ha marcado y nos ha planteado como el proyecto más serio, el más responsable y también el más sincero.